Eta, ta, si por ti Y tú la tan se leí, t'oh Mata bien, nantilá Apegadó muñe légu Pállana pulgaré y también de tribolló Mata tira a ti lejos, ya tú te cae la otra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mujer cada cantante Arriba a cari, a cari No mu chai, no mu chompang tona Lo mu nanya wangu, la uri alegu oh 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 ah diana kemudas udah para yanak mudas judar dari mbakong juga tadi permintaannya dari biara Y también de la parte de la parte de 10.